Cross by, cross by, cross by Estaba bailando junto con mi amor Una melodía que me cautivó Se llamaba cross by, cross by, cross by Y tenía un ritmo de impresión I love you baby Pero de repente a mi amor perdí Busqué entre la gente pero no lo vi Y seguí con él Cross by, cross by, cross by Como nunca yo me divertí I need you baby Todos a bailar cross by Pero con cuidado, cross by De a mi cariño, cross by Se lo han robado Y a ti también por bailar Te lo podrían robar Bailando y buscando Lo pasé muy bien Y al fin terminamos Juntos otra vez Gracias al cross by, cross by, cross by Nos queremos mucho más que ayer I love you baby I love you baby Y a ti también por bailar Me lo podría robar Bailando y buscando Lo pasé muy bien Y al fin terminamos Y al fin terminamos Juntos otra vez Y gracias al cross by Cross by, cross by, cross by Nos queremos mucho más que ayer Cross by, cross by I love you baby Cross by, nos vamos a bailar Cross by, pero, pero con cuidado Cross by, hey, come on Cross by, hey mamá Cross by, cross by Cross by Cross by Cross by Tr HAS BLOECA Just a message Cross like wich